¿Qué te voy a contar? Son nuevos mercadones. Bueno, que he hecho bien. Hemos hecho mi tricampeón. Mira. Esto es un triquini campeón. Bueno, vale. Y ahora, vamos a hacer así. Vamos a poner unos magarrones en tema. Mira. De mercadón. Y ahora. Cuidado, eh. Cuidado ahora que te lo flipas. Mira. Ahora vamos a meterle. Mira, mira, mira. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! 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 ¡Ay, madre mía, mi vida, Javier! ¡Ja, ja, ja! Y ahora? Que? Si, si Si, si Si, si ¡Madre de Dios bendito! Mira, mira, mira. Que no se lo cuenta nadie. Espectacular, chicos. ¡Madre mía!